México Desconocido Porque México también se escucha Hola viajeras y viajeros de México Desconocido Hoy los saludamos desde una locación diferente Abandonamos el estudio y nos vinimos a que nos diera un poco el sol a Cuernavaca Estamos en el Radisson Cuernavaca Que amablemente nos prestó sus instalaciones Que quienes estén viendo el video van a poder darse cuenta de lo bonitas que son Atrás tenemos un estanque con un kiosco Tenemos flores de lotos Estamos en medio de la naturaleza La verdad es que es un gran escenario para pasar unos días en Cuernavaca El Hotel Radisson de Cuernavaca, Quinta Rubelinas Pertenece a la cadena Choice Que tienen más de 18 años de presencia en México Igual que Sleep In, Quality In y Comfort In La verdad es que son de estos hoteles que están diseñados para trabajar Pero también para darse una escapada de placer Y si ustedes son viajeros con pase pues aprovechen porque todos los hoteles de la cadena Choice Tienen un descuento tan solo con presentar su pase Mi nombre es Karina López y para este episodio nos acompaña Hola, ¿cómo están? Manuel Cerón Y nada, como siempre estamos súper contentos de compartir más En este caso destinos Pocas veces salimos y la verdad es que creo que estamos felices Por... o sea, estamos en Cuernavaca Y es un destino que a pesar que tenemos muy cerca de la ciudad Poco conocemos de él Me atreve a decir que poco sabemos Así es Y por eso está con nosotros un gran invitado Ludovic Pes Arqueólogo, guía de turistas Y creo que ya un amante de México Llevas 30 años aquí Sí Ya dijo que es más mexicano que francés Ajá Entonces Él desde su visión nos va a compartir los secretos de Cuernavaca Y un poco todo lo que podemos hacer en Morelos Bienvenido Ludovic Muchas gracias Muchas gracias Y bienvenido también aquí a estos lugares preciosos que tenemos en el estado Tenemos estos como hoteles increíbles con mucha vegetación Yo he ido muchas veces en estos lugares y siempre me fascinan ¿Verdad? Les dejo perdón No, no, no Ahora sí Estamos en tus terruños Así que cuéntanos un poco Si queremos venir un fin de semana a Cuernavaca ¿Qué es lo que se puede hacer aquí? Muy bien Hay mucha actividad Sabes que hablamos un poco de Cuernavaca Como todo el territorio alrededor también de Cuernavaca Estamos ahí en una parte cerca de Xochitlpec Que es pueblo mágico Estamos en las afueras de Cuernavaca Y es cierto que realmente son lugares que se prestan para mucha actividad Por ejemplo, tenemos la ruta de Zapata Tenemos los conventos La ruta de Haciendas Vamos a poder ver también primero las rutas prehispánicas Tenemos unas rutas increíbles prehispánicas Unas muy famosas como Xochicalco Que seguramente han visto Hay otros menos conocidos como Charcatzingo Que son los primeros Olmecas, por ejemplo Y hay otros todavía más escondidos Y más impresionantes como Chimaracatlán Joyas, hay perdida en la naturaleza Y tenemos en Cuernavaca Ruta de personajes Porque muchos personajes vivieron en Cuernavaca Y que pocos saben que estuvieron aquí A veces se conoce del Shah de Irán Que fue un personaje en su momento Obviamente Hernán Cortés Que fue el primero que llegó a hacer la ciudad Bueno, a retomarla, a conviarla Y muchos, muchos personajes estuvieron viviendo en Cuernavaca A tal grado que hasta se puede hacer Varios rutas de personajes en sus casas Donde vivieron Gente de Hollywood Gente del mundo del showbiz Tanto de Estados Unidos, de México Intelectuales Como Octavio Paz O otros personajes Charles Mingus vivió aquí Charles Mingus, muy famoso Hasta que estamos en los Juegos Olímpicos Tuvimos también deportistas muy famosos Que estuvieron aquí Hubo así Entonces tratamos de desarrollar así Producidos para dar a conocer un poquito más Ahorita a mí lo que me gusta mucho Es presentar a los artistas Porque tenemos muchos artistas muy buenos Entonces se puede hacer como una ruta de sus talleres Se ve un poquito como trabajan Tanto los que ya no están Estamos hablando de, por ejemplo Pues lugares como la tallera de Siqueiros Que está adentro Donde ya estuvo ahí trabajando Pero otros que ya están haciendo un trabajo fantástico Como Víctor Hugo Núñez Por ejemplo, un chileno que vive en el norte Que tiene un lugar fantástico O sea, hay muchas cosas En las cosas famosas Tenemos el Centro Histórico de Cuernavaca Ahí no se lo pueden perder Porque van a ver el Paracio de Cortés La Casa de Cantinflas Donde hay un nuevo museo Un museo que se llama Museo Gaya Que tiene una colección de pinturas Increíbles Que hasta se puede ver en Diego Rivera Y otros famosos Y tenemos la Catedral Que es Ruta Patrimonio de la Humanidad Entonces es toda una ruta de estos conventos Que a lo mejor vamos a platicar un poquito más después Y tenemos el Jardín Borda Que es una joya en su manera de hacerlo Su trazado barroco Y la historia que tiene Porque ahí estuvo Maximiliano Carlota, por ejemplo Entonces ahí dividimos estas épocas Con también la época de Borda Que nos conecta también con otros lugares cercanos Como Taxco Pero es otra historia Y en el centro tenemos básicamente Museos de artesanía O ver artesanías populares Es muy importante O arte indígena Tenemos un museo de arte indígena De la universidad Que es muy interesante Con exposiciones temporales Y tenemos el MAPO Que es un museo Que presenta toda la parte De las Bueno, los que hacen los pueblos de Morelos Entonces con su tiendita Y se pueden ver exposiciones Hay cosas muy interesantes También adentro En este momento Creo que hay exposiciones De piezas que ganaron Premios Y hasta de manos Una exposición de manos ¿Esposición de manos? De manos Hay toda una sala Donde hicieron una Una Como Sí, una exposición Dice un tipo de manos Que es muy interesante Intrigante Como que no nos espera Ver manos Pero Es curioso Te invito a ver unas manos Amiga Oye, pero por ejemplo No sé Se me hace como muy interesante Plantear que Que bueno Que no solo Es un lugar Para venirse a solear ¿No? Si no hay una región Boscosa Que hay lagunas ¿No? Ah, sí La diversidad Es enorme Toda esa parte ¿Por qué no vamos? O sea, creo que Creo que estando en Morelos Podríamos darnos el lujo De hacer quizá Como un recorrido Desde la época Precolombina ¿No? O sea Zonas arqueológicas Hasta esta parte Que nos comentas Ya en las ciudades De museos Que ya están mucho más modernos ¿No? Así es ¿No? Entonces, por ejemplo No sé O sea Lo que habías mencionado Mencionaste algo raro Que siendo México es conocido Creo que lo tenemos que hacer De De estas zonas arqueológicas ¿No? Así más o menos Cómo están Cómo podremos acercarnos Ok De las zonas prehispánicas Entonces, bueno Lo primero Lo más Bueno No interesantes Son interesantes Pero lo más conocido Y que ganó premio Que es reconocido Por la Por la UNESCO Es Xochicarco Eso está claro Eso Tiene Una vista espectacular Sus juegos de pelota Todo lo que es alrededor De De la manera De construirlos Y llega justo Después de Teotihuacán En este Un periodo Muy interesante Donde hay un cambio De Un poco cultural Y vamos a ver En Xochicarco También presencia De muchos mayas Cosas que Bueno ¿Mayas? Mayas También venían De escapada A Cuernavaca Sí Seguramente A Cuernavaca A encontrar También la Esa del paisaje Algo así Entonces Hay eso Les platiqué Del otro lado Del estado Del lado De Vamos a decir Que pega Puebla Tenemos Una zona Que se llama Chalcatzingo Que es Hemos encontrado Muchos restos De Olmecas Pero hay otros También civilizaciones Que pasaron ahí Hemos encontrado Unas piezas Fantásticas Realmente Que valen Mucho la pena Verse Porque presentan Por ejemplo La creación Del mundo En puro Piedra esculpida Y acabamos De tener Tenemos la suerte De ver Que una pieza Muy grande De Chalcatzingo Se nos regresó De Estados Unidos Se llama El Monumento 9 Que representa Como un monstruo Con la boca abierta Es como un portal Al inframundo Es todo Todo Hay mucho simbolismo Adentro Muy interesante Esto se puede ver En el Palacio de Cortés Lo van Probablemente A llevar A su lugar De origen A Chalcatzingo Pero por el momento Se puede ver En el Palacio de Cortés Y Estaba Praticando De otro También Una joya escondida Que nadie Conoce Realmente Se llama Chimalacatlán Con ese nombre Va a ser Chimalacatlán Chimalacatlán Tiene Unas Construcciones Que hasta Parecen Las de Perú Con piedras Grandes Es un lugar Montañoso O en valle Está En un monte Tiene una vista Preciosa Se ve hasta un poco El estado de Guerrero Se ve Una vista Muy bonita Desde arriba Es un sitio Que compraba Una mina De piedra Semi Preciosa Y tenía Seguramente Mucha importancia Pero todavía No se sabe Demasiado El paisaje Que hay ahí Los tipos De construcción La manera De llegar Hay que apoyarse Con el pueblo Para poder Llegar Hay que pedir Permiso Con la gente Del pueblo El INA Lo está cuidando Pero se tiene que hacer Con el pueblo Se puede ir a ver Estos lugares Que para los que les gustan Lugares desconocidos Escondidos Está increíble Y hay otros Pero Para hablar De los Un poco más relevantes Hay otros muy famosos De Tepoztlán Por ejemplo El Tepoztekó Ahí se dice Los pueblos mágicos Es como otro Adentro de Cuernavaca Tenemos uno En Teopanzol Es un lugar Muy interesante Porque se parece Al Templo Mayor Con sus dos Templos arriba Es de los pocos Cosas aztecas Que se ven afuera De la Ciudad de México Entonces es Bueno Eso es En la parte prehispánica Muy bien Ok Está padre Porque Yo ubico Por ejemplo Llegar a Xochicalco Puedes llegar Por la autopista Con tu pase Llegas como rápidamente Pero hay otros lugares También otras Como conexiones Es como de alguna manera Fácil llegar El auto Muy fácil Entonces sí El pase es facilita Para la autopista Y Hay maneras de pasar Por la libre Desde Cuernavaca Por ejemplo Por la Xochicalco Hablando de Xochicalco Pero si quieren llegar Más rápido Creen su pase Eso sí Seguro rápido Sí Está bien indicado Muy bien indicado Aquí es Salí en Alpuyeca Que es un lugar También interesante Y ahí pues Está indicado Para llegar a Xochicalco Está del lado De Quesquitengo Que es un lago precioso Que tenemos Donde están otras haciendas Ahí como La de Vista Hermosa Que fue como muchas otras Sets de películas Como Por ejemplo Me acuerdo Sansón y Dalila Pues la de Zapata Bueno Zapata No estuvo en esa persona Estuvo en otra Sí Sí claro Sí sí Y además Para todos los amantes De la aventura El lago de Teque Que sí tengo Tiene un montón De actividades Se pueden lanzar Allí de paracaídas Saben que Tenemos mucha agua En el estado Gracias a las montañas De la Jusco Y todo eso Que están Entre Entre Guanabaca Y la Ciudad de México Y tenemos mucho Muchos otros parques Balnearios Que nos dan mucha agua Entonces Teque Esquitengo Aprovecha esta agua Y tenemos actividades De agua Pero también otras cosas En Teque Esquitengo Se puede lanzar A la Delta Que es una Alacomotón Que es precioso Con los globos Aerostáticos Paracaídismo ¿Hay alguna temporada En particular Para hacer eso? O sea De globo Y a la Delta El globo Es tu año Claro Al amanecer Es mejor Temprano Sí Como lo hacen En el centro Tivacano Pero muy temprano Es mejor El a la Delta Puede ser En cualquier momento Paracaídismo También Es cosa Que te avientes Un avión De alguna manera Sí En el lago Ahí Haciendo Cualquier tipo De actividad Con esquina óptica Por ejemplo Hasta buceo Saben que abajo De Tequesquitengo Hay restos De una iglesia De un Entonces buceando Para los que les gustan Explorar El agua No es así De las más claritas Pero se pueden ver Y pueden ver Restos de la iglesia De habitaciones Adentro del lago Es una aventura Muy interesante Entonces bueno Es parte Del lago Tequesquitengo Lo que tenemos En Teques Muy bien Pues vengan Vengan a Cuernavaca Y si se quedan Por acá Pasen al Radizón Y disfruten De la maravillosa Estancia Que ofrecen aquí Tienen un museo Del tequila Además Dentro de las instalaciones Con más de 1200 etiquetas Entonces Está bastante interesante Estamos en Teques Antes creo que mencionabas Mucho Que también se me hace Bien interesante Que es como poco conocido Lo de las haciendas Ha sido la hacienda A la ruta De los conventos Fíjate que Conozco El de Atlatlauca Porque un tiempo Viví allí Pero es preciosísimo Este convento Ajá Sí Es de esta ruta Hay 11 Que son patrimonio De la humanidad En el estado de Morelos Los demás Están en Puebla Y en Tlaxcala Nuevos en Tlaxcala Antes nada más Había Morelos Y Puebla Había unos Dos más En Tlaxcala Y El Tlatlaucán Es de los Es muy interesante La construcción No se imagina Ver una Portaleza Así tan potente Pero hay Hay varios Que Que son Todos diferentes Porque Vivieron Diferentes Tipos De Monjes Adentro Bueno De frailes La diferencia El fraile sale El monje se queda Adentro Pero son frailes Que van Que salen Y Hicieron La evangelización Y después Se llegaron Otro tipo De Sacerdotes Y se cambió Un poquito Pero lo que nos dejaron Fue Unas estructuras Preciosas Que se van Repitiendo Pero cada quien Con una característica Diferente Perdón Vamos a ver El atrío Las primeras La capilla abierta Que no siempre están En la de Cuernavaca Se ve perfecto Vamos a ver Las capillas posas Las capillas de esquinas Las cuatro esquinas Hay unas A veces Que las usan mucho En Semana Santa ¿No? Cuando Cuando hacen todo Lo del diacrobús Y la procesión Pasan por esas estaciones ¿No? Mucho 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 Sí Tenemos La La cruz atrial Que marca un poco El centro del universo De las poblaciones Que estaban ahí Obviamente Bueno La barra atrial Que siempre es diferente Bueno Hay unos que están Muy interesantes Como la de Cuernavaca Parece a la esta Que se parece mucho A un castillo Y la La iglesia principal Después Que viene Y que siempre Son Normalmente Muy masivas Grandes Enormes Y algunas Con mucha arte Adentro Los santitos Claro Pero Les invito mucho A conocer La de Cuernavaca Porque hubo una remodelación En los cincuentas Y en esta Y en esta se hizo Gabriel Chávez de la Mora Que es un gran sacerdote Fraile Y hizo toda la remodelación Con un famoso Obispo Mendes Arceo Y como que cambiaron Y como que cambiaron La manera De dar misa Y de dar la Sí Quitaron los santitos Hicieron otra cosa Y pusieron mucho arte Adentro En esta iglesia Vamos a ver Y artistas Muy interesantes ¿No? Como una cruz Que hizo John Spencer Que fue un inglés Que vivió por aquí Que se puede ver Su casa en frente De la catedral Ahí hay Una gran riqueza Cultural ¿No? Pues entonces Estamos hablando De que Morelos Es un destino Verdaderamente Multifacético ¿No? Como que está muy asociado Justo a A la primavera Al calor A venir Como a Estas vacaciones Para el verano A refrescarte Pero la verdad Es que tiene un montón De rutas Para diferentes tipos De intereses ¿No? Como estas que nos Estás contando Hay realmente Para todos Para familia Para gente que quiere solo Para gente que quiere explorar Para gente que quiere En cosas válvicas Hay Hay realmente Una gran diversidad En un territorio Muy chiquito ¿No? O sea más Son 5000 kilómetros cuadrados Pero hay una Diversidad Impresionante No hemos hablado De Ruta de Zapata Pues después Ya platicaremos Lo que te iba a decir O sea históricamente Tiene un peso O sea quizá Digo entre la revolución Toda la parte ¿No? Este Prehispánica Todo esto Es como muy fuerte O sea es un lugar chiquito Pero muy fuerte Tiene Bueno O sea te lo platicamos También ¿No? Pero toda la parte De las grutas Toda la cuestión De naturaleza También es como Muy característico El clima de aquí ¿No? Sí 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 La ventaja Es que estamos Cerca de la ciudad Más grande del país Aquí pueden En muy poco tiempo Van a tener acceso A todo Gracias al pase Y ir a hoteles Como este Pero van a Van a ver que Hay Hay muchos paisajes El lado de Tepoztlán Por ejemplo Está muy muy conocido Estos paisajes Que hay aquí ¿No? Y que hace continuidad Con otro Que está en el Estado De México Que es Marinalco Se parecen Muchísimos O Tlayacapan Tlayacapan Un poco abajo De Tepoztlán Bueno Ludovic ¿Ahora a dónde Nos vas a llevar? ¿Por las haciendas? ¿Te parece bien? Me parece excelente Entonces tenemos Una Una ruta Varias Pero una Como llamamos Una ruta de hacienda Porque las haciendas Están en diferentes Partes del Estado Según como uno Va viniendo De qué lado Me va a poder Tocar varios Pero obviamente Hay unas Que son Muy Más famosas Más conocidas En esta Estas Estas rutas De hacienda Nos hablan De la parte Una parte Menos simpática Pero muy importante La parte industrial Menos simpática ¿Por qué? Pues en la industria Como que Bueno Pero sí Fue muy importante Porque finalmente El Estado de Moralos Fue un Estado Sumamente industrial Porque El territorio De la caña de azúcar Ocupó el 80% Del territorio Y las haciendas Son los que Tenían propiedad Tienen todos De los terrenos Este mismo hotel Que fue la quinta Rubelinas También era una quinta De caña De azúcar Era seguramente Un terreno de cañas Que pertenece A una hacienda De por aquí Cerca Lo que me asombra Mucho de las De las haciendas Es que pues Conocemos los cascos Los jardines Pero en realidad Eso era el lugar Donde se concentraban Las cosas Pero las extensiones De tierra Eran Enormes Enormes Pero enormes De ser El 80% En todo el estado Entonces Eso dividido Entre 15 20 haciendas Quizás No Había más Había más De hecho Había los libros Que tratan De compilar La información Había más de 100 Pero según las épocas Y unas eran Más chiquitas Que otros Unos eran Lo que se llaman Trapiches Que era La pura Como el corazón De la hacienda Donde se hacía La industria El azúcar Y había Los más grandes Enormes Que pertenecen A gente Muy importante O muy Muy ricos Y que tenían La parte Del casco viejo La parte De las habitaciones Con la parte De los Que los que Trabajaban ahí Y adentro Pues obviamente La iglesia Toda la parte De los Artesanos Que hacían El metal La madera Todo eso Entonces Era una vida Completa Adentro La gente No podían salir Era muy complicado A veces Era muy difícil Vivir ahí Pero ahí podemos Disfrutar De las haciendas De una manera Increíble Porque ahorita Son lugares De esparcimiento Mucho más bellos Que los que eran A la época Porque a la época Eran hechos Para el trabajo Era el lugar De trabajo Y vamos No por nada Hubo una revolución Pero por ejemplo Hay muchos Como en este caso Son hoteles Son lugares Donde se pueden Realizar cabalgatas Son De hecho Comida rica Por ejemplo Estuvimos hablando De Tequesquitengo Ahí hay una hacienda Muy bonito Que se llama San José Vista Hermosa Pegado Pegado al lago Pegado a la parte Donde se puede hacer Lo que hemos platicado De cosas Como paracadismo Como globo O a la delta Y Estas Estas haciendas Bueno Ahorita son 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 privadas Son hoteles Esta hacienda Tiene por un poco 200 Casi 200 puertos Enorme Entonces ahí Para otra cosa Que es muy Bueno Venir a Morelos Seguramente Todo el mundo Va a venir una vez En su vida Para bodas Porque Ahí en los jardines Ahí tenemos uno Vienen Las haciendas Es el marco ideal Para hacer Un evento De este tipo Entonces las haciendas Eran una cosa Ahorita son otra cosa Pero preciosa Vale mucho la pena Conocer Además que hay una historia Más reciente En estas haciendas Muchos fueron Marco de películas Más de las películas De Hollywood Realmente los que Tienen 40, 50 años Más para arriba Conocieron varias De eso Como Butch Cassidy En los Sundance Kids Unos westerns De Hollywood Una más reciente Con Hyson Ford Que se llama Peligro inminente Muy interesante Porque todo pasa En Colombia Pero todo es aquí Bueno Casi todo Se ve cuernabaca Incluso en la película Entonces fueron marcos Precios para muchas películas En la hacienda Platico de esta en particular Porque hubo muchas películas Es la que más hubo En esta hacienda Hay una Una que a mí me gusta Personalmente Que es Bajo el volcano Under the volcano De De Laurie De Malcolm Laurie Él escribió la novela Una de las mejores Del siglo XX Y se hizo una película Ese fue el famoso John Huston Un gran cineasta Gringo Que la hizo Y la hizo aquí En Morelos Entonces Y entonces Las haciendas Son puntos Muy importantes Y fáciles también La mayoría son bastante fáciles Las grandes Hablamos de San José Vista Hermosa Estamos hablando De San Gabriel Las Palmas Es otra joya Hablamos por ejemplo Una muy famosa Para eventos sociales Que es Cocoyoc ¿No? Todo el mundo ya Mucha gente Que vive en el centro De la República Ha ido a Cocoyoc Y que ahí Muy cerca Hay un balneario Muy bonito ¿No? Que es el bosque Bueno el más famoso Guaxtepec Pero este es como Un poquito más Underground ¿No? Porque tiene como Unas pozas naturales O sea No es el parque acuático Tan grande Que todos conocen En Guaxtepec Pero está muy cerca De allí ¿Sí? No tiene un río Tenemos más de 30 Parques acuáticos En el estado Entonces hay Hay con que descubrir Yo me acordaba Que cada fin de semana Hace unos años Iba a conocer Uno diferente Con diferentes personas Amigos O gente que venían Y todos estaban Maravillados Porque Todos son diferentes Con agua muy natural A veces A veces Estamos hablando De las estacas Por ejemplo Que es uno de los más famosos Ahí también se hizo Películas De hecho Hay como Uno de los Tarzán Tarzanes De los En las estacas 40, 50 Sí Y Entonces Estos Balnearios Como cerca De las haciendas Se pueden agrupar Y hacer como Una visita Muy simpática Entre ver una hacienda Pasar un tiempo En un balneario O también por ahí Estamos mucho hablando De la parte Un poco central Del estado Que es básicamente Entre Tepoztlán Y Coautla Si ubican un poquito Esta parte Y ahí van a Van a encontrar Varios haciendas Y muchos Parques acuáticos Pero están En verdad Están en todo el estado No sé si quieren Conocer lugares Diferentes Ahí En todo el estado Ya Estamos hablando Más bien De haciendas O me perdí Sobre Yo te llevé Un poco Hacia los balnearios Porque hablaste De Cocoyoc Ok Sí Es como el reino Del chapoteo Básicamente Sin Morelos Puedes venir Es que eso está padre Digo porque O sea Digo el clima Se presta Digo eso que Esta eterna primavera Tampoco es De gratis El clima Aprovechemos Aprovechemos el clima Que están cambiando Cada vez más Hay que aprovecharlo Y que lo que mencionabas Hace rato Que se me hacía Bien importante Hay mucho tipo De aves Hay muchas flores Aquí pueden escuchar A las aves Aquí tenemos Un entorno Perfecto Cinco minutos De No Cinco minutos De No Pasen Flores Tenemos una El estado produce Muchas flores Muchas flores Como les pate Que también Que hay una producción De aguacates Se pueden ver Campos Para que ir a Michoacán Aquí cerquita De la ciudad de México Hay campos preciosos Incluso en la ciudad De Cuernavaca Hay campos De aguacates Cosa maravillosa Hay una parte De la ciudad Que se llama Buena Vista del Monte En la parte alta Ahí hay campos Que se pueden ir a visitar O si no Acerca del volcán Del otro lado del estado No Ahí abajo De Guayapan Que es un lugar Maravilloso Donde hay una comunidad Indígena Que todavía hace Tela Estas telas de lana Con tela de cintura Podemos ver Cómo lo están haciendo Y con una calidad Increíble No Me quedé pensando Que también Estaría bueno Que pudiéramos Adentrarnos también En todo lo que son Los pueblos mágicos ¿No? Hay varios Tenemos dos nuevos Dos nuevos Dos nuevos ¿No? Y la otra también Que nos dijeras También eso Y también como La relación Hay inclusive Como que quizá No se consigue así Pero entre Tepoztlán Y hay como muchos pueblitos Alrededor de las montañas Que hay como mucho Misticismo también En esas montañas ¿No? Entonces es como Son lugares No solo sagrados Sino que también son lugares Donde se puede realizar Donde se puede realizar Mucho turismo Digo Mucho turismo Como más de De bienestar De bienestar De bienestar De salud ¿No? Sí No sé ¿Qué nos puedes decir Un poco de eso? Sí Uno de los centros Históricamente Del turismo De Voy a decir De salud Pero habrá Acá todo lo que dijiste Tepoztlán Al lado de Amatlán De Quetzalcóatl Y a partir de ahí Nacieron como Muchos otros Tepoztlán Fue un centro De formación Muy importante De chamanes Que Que se encargan De los temas cales ¿No? Hasta yo conocí Un chamán En Catemaco O sea en Veracruz Que se formó En Tepoztlán Y yo ¡Wow! Ah, eres egresado De las montañas De Tepoztlán Entonces Y La Lo que atrae mucho Ahí Los chamales También es que Hay una variedad De plantas Si se acuerdan El primer hospital Que se hizo De los De los españoles Que eran del siglo XVI Ya Ya muy Como Cansados Por el viaje El hospital de Jesús ¿No? El hospital Sí Ahí en Huastepec De los Hermanos Bueno De los Se me fue el nombre Ahorita Pero es Era una congregación Que se han agregado Del hospital Es un edificio Que es precioso Pero lo hicieron Ahí en la Arruta Entre Entre Veracruz Que está bastante lejos Y la ciudad de México Que es mucho más cerca Porque Ahí hay muchas plantas Y podían Aprovechar el conocimiento Prehispánico De saber curar Con plantas Agregado con el De los españoles Y así Será un centro Maravilloso Para curar a gente Después ya se cambió El de Jesús Fue el de la ciudad de México Que dice Que hizo Cortés Pero hablo de uno antes El primero El primero No sabía Está en Huastepec Y es herbolaria Es el principio Era herbolaria Pero también Con conocimientos A la vez De aquí Occidentales Y occidentales Pero Hay escritos De los Frailes Que estuvieron cargados Que hablan Del conocimiento Impresionante Que tenían Los chamanes Los curanderos De la zona Era una zona Muy importante Para eso Entonces Va por allá Y entonces En Tepoztlán Amatlán Y alrededor Ya tenemos Todo que está Abajo de De la sierra De esta sierra El eje Volcánico Y en particular Entonces Desde Casi desde Cuarónaca Pero del Tepoztlán Hasta Hasta el Popo O hasta más allá Por El Estado de México Un poquito también Y todo eso Es una zona De muchos Muchos curanderos El turismo De salud Tenemos este Entonces Hacer un Temazcal Hacer dos horas De Temazcal Salir así Nuevo Renacido Al mundo Es una experiencia Única Que vale mucho La pena Explorar ¿No? Porque además A veces lo hacen Con una ceremonia Alrededor Con una Una música Un tecito Al final Para recuperar Un poco Hidratarse Con masajes Para los que Le gusta Seguir un poquito Más Entonces Hay cosas así Eso es En esta zona Y hay Hoteles Que ofrecen También Este tipo De servicio Estamos hablando De la parte Turismo Salud Había otra cosa Que me Si no se acuerdan A mí A mí me gustaría Mucho Que nos contaras Como de las Novedades Que hay Para el turismo De Mencionaste Un poco Como los museos De arte moderno Que hay ahora Hay nuevas cosas Que pueden venir A descubrir De nuevo Los viajeros Que les quiero Platicar De un jardín Que es una maravilla Que es enorme Que es de los más grandes Del mundo Que se llama Jardines de México Está en la Careta La autopista Fácil de acceso También La autopista Que va A Acapulco Y de un costado Se puede meter Entrando Casi en el camino A Acapulco Pasar Hay un restaurante Fabuloso Y hay Pero cientos De millones De flores Y hay Jardín temático Es una de las Novedades Muy importantes Del estado Que vale Mucho la pena Conocernos Tenemos En la ciudad De Cuernavaca Les platiqué Del lugar De la Casa Gaia Que es un Museo Que era La casa De Cantinflas Una de las Casas De Cantinflas Y Le hicieron Un museo De pinturas De pintores Mexicanos O pintores Muy influenciados Por la cultura Mexicana Y hay un Gran número De artistas Adentro Hay casi 60 Con mucha obra Que vale mucho la pena Es una Nueva propuesta ¿Se acuerdan Que tuvimos El temblor En 2007? Sí El Paracio de Cortés Que es nuestro Lugar emblemático Del estado El museo regional Ya estaré Abriendo puertas Con nueva colección Y se pueden apreciar Lo que se conoce Antes como Las pinturas De Diego Rivera Pero también Hemos encontrado Haciendo la restauración Del lugar Nuevas pinturas Más antiguas Todavía Que la De Diego Rivera Y El museo En sí Vale mucho la pena Están Poco a poco Haciendo Más Más grande Porque todavía No está al 100 Pero ya Ya va Tenemos como Novedades Unos productos Muy interesantes Hay un Por ejemplo Hay Hay gente Que proponen Recorridos Con abejas Porque tenemos Muchas plantas Muchas flores Y muchas abejas Entonces saberlo De todo La miel Todo eso Son cosas También Que están Empezando a hacerse Tenemos un recorrido De música Vireinal Un grupo De jóvenes Músicos Empezaron a estudiar Las particiones Perdidas De la época Vireinal Que se estaban Tocando Aquí en el En el país En México Entonces empezaron A retomar Esta música Y hacen un recorrido En Cuernavaca Con esta música Preciosa Es para Explicar muchas cosas Es otro recorrido Muy interesante De novedades Uno Uno que no se puede perder Que es como El turibus De la Ciudad de México Es el cuernabús Ya no quieren caminar Perfecto Van a tomar su cuernabús Una hora Una búfalo mojado Y ya van a conocer Gran parte De lo que hay que ver En Cuernavaca Esos en Cuernavaca Se toman En el centro De la ciudad ¿Qué más? Tenemos A festivales Claro Festivales que atraen Mucha gente Tenemos Cuatro importantes A nivel internacional Les quiero platicar Del festival De Cinema Planeta Que es de medio ambiente De cine De medio ambiente Y que toca 30 a 40 mil personas Que tocaba Antes del COVID Ya está regresando A su nivel Les quiero platicar De un festival De gastronomía Que es Que también Es Ahí van a encontrar Todos los platillos Del Estado Básicamente Los más importantes Tanto Como los tradicionales Como que los más modernos Hay un festival También De danza Que es muy importante Aunque para los que les gusta Eso Está súper ¿De danza contemporánea O folclórica? De todo De todo De hecho Tenemos una tradición De danzas aquí Los chinelos Que son de aquí Ya los conocen Son Empezaron Un movimiento De danzas De música Muy Muy importante Y cada población Tiene lo suyo Hasta hay Hay danzas Que Que se encuentran A veces En otros estados Pero aquí Muy desarrollados Como los 12 12 pares de Francia No sé si escucharon Hablar de esto Sí Que es una cosa Que dura horas A veces días Y Es una cosa Que no uno No espera ver Durante tanto tiempo También En los lugares Donde están Son estos lugares Y Básicamente Sí Oye Cuéntanos Tú eres guía De turistas ¿No? Eres como Tú eres un amante Del estado ¿Dónde te podemos Encontrar? ¿Dónde te pueden Contactar Para que los lleves A recorrer Morelos? A cazar pokémones Que los lleves A cazar pokémones Sí, ¿verdad? Sí Porque ahí tengo Se dedica A guiar a la gente A cazar pokémones En Morelos Tengo un tour Muy original Que es Que es básicamente Cazar pokémones En los lugares turísticos Realmente no Solamente Es cazar Pues muchísimas Gracias Ludovico Por aceptar esta Ludovic Ya te estoy Cambiando el nombre Para que Somos mexicanos Muchísimas gracias Por haber aceptado Nuestra invitación Por compartirnos Todos tus conocimientos Gracias a todos Los viajeros Y viajeras Que nos escucharon Aprovechen Y vengan a Cuernavaca Tráiganse su pase Visiten La página De pase Por mexico Punto com Y entérense De todos los descuentos Que pueden tener Y las promociones Tan solo Con presentar su pase Así es Manu Pues nada Nos vemos Para la próxima Les tenemos también Una sorpresa Fuera del estudio Y Pues nada A ver Ahora sí que Arrieros somos En el camino andamos Síguenos en todas Nuestras redes Síguenos en todas Nuestras redes Hasta luego Y para este episodio Tenemos una invitada más Ella es Megui Salgado Es aliada de Fucam Y también es propietaria De Casa Manzano Viene a hablarnos De un tema Muy importante Para todas las viajeras Y los viajeros Que es El turismo responsable Y las empresas Socialmente responsables Bienvenida Megui Muchas gracias Karina Muchas gracias Manuel Y por supuesto Que es un gusto Poder compartir Con ustedes Y con las personas Que les escuchan Este tema Tan importante Porque a todos Nos encanta viajar Nos encanta salir Y es necesario Además de todo Pero qué diferente Es cuando a todo Le damos un sentido Especial y diferente Y eso Pues es lo que me gustaría Compartir Nosotros somos En Casa Manzano Una empresa Responsable Con muchas causas Y creo que es La invitación A que cada vez Tengamos más Empresas Más negocios Más organizaciones Que cumplan Con este Pues con este Sentido social Porque estamos Muy acostumbrados Sobre todo En nuestros países Latinos A pensar Que el gobierno Tiene que resolver La vida Que todo va a venir Del exterior Y realmente Nosotros tenemos Que ser partícipes Y tenemos que ser Pues agentes Activos de cambio Entonces esa es La invitación A las empresas Pero también La invitación A todas las personas Que les gusta salir Viajar Ya sea que vayas A un lugar Fuera de tu ciudad Pero dentro De tu misma ciudad Tratar de ver Y ubicar Cuáles son esas empresas Cuáles son esos lugares Y cuáles son esos momentos Porque digo No las empresas Están No siempre están Permanentemente Con alguna campaña O con algún tema De O con alguna causa Pero sí Y es importante Saber y apoyar Porque si justamente Las empresas Hacen esto Es para que los clientes Se conecten Y nos conecte Desde una Situación distinta Desde un ámbito Diferente Y que podamos En comunidad Porque además Cuando se hacen Este tipo de cosas Se vuelve Ya no una relación Empresa Cliente Sino se vuelve Una relación De comunidad Y de hacer en unión Algo Por alguna Causa Buena Noble Que nos hace Distintos A todos Muy bien Maggie cuéntanos Un poco Para quienes no sepan ¿Qué es FUCAM? Y en qué momento Surge ¿Cómo nace Esta alianza Con Casa Manzano? Mira bueno FUCAM Es Una asociación Que apoya A la detección Y al seguimiento Y al tratamiento De cáncer de mama En México Además Además es Es la única Asociación Que hace esto De manera gratuita Nosotros Tenemos esta alianza Y yo agradezco A FUCAM Que haya pensado En nosotros En Casa Manzano Para poder Compartir esto Porque nosotros Tenemos esta alianza De muchos años Tantos años Como que cuando Se empezó A planear El hospital O el campo Que está aquí En Morelos Se hizo en Casa Manzano Les estoy hablando Hace muchísimos años Era un sueño Era una idea ¿Hace cuantos? Uy no sé Pero yo pienso Por lo menos Unos 14 años O 12 años Muchos Y tuvimos una Reunión Para hablar Del proyecto Vino el doctor Guiza Estuvo con unos amigos Que son quienes Apoyaron en la donación Del previo El papá De amigos De mis hijos Y en ese momento Era un sueño Una idea Muchos años después Me entero Que si se hizo Que si se concretó Y empezamos Desde entonces A trabajar En promover El que la gente Pueda apoyar A FUCAM Por supuesto Pero sobre todo El que las mujeres Sepamos que tenemos La posibilidad Hoy en día Aquí en Morelos Esto es para las Mujeres de Morelos Para las mujeres De Guerrero Que hay una asociación Que está dando Esta atención De detección Temprana Porque algo Que es muy interesante Y que nos puede espantar Es que una De cada siete mujeres Va a desarrollar cáncer En México Y en el mundo Una de cada siete Es una cifra altísima Muy alta La primera causa La primera causa De muerte Por cáncer En México Es el cáncer De mama Pero aquí Lo importante Y la razón Por la cual Nosotros hicimos Esta alianza Ya tomé el micrófono Pero bueno La razón La razón por la que Hicimos esta alianza Que nos encanta Es porque Vemos los resultados Que están teniendo Vemos que hay muchas mujeres Que de verdad Por un tema económico No se atienden Porque lo que implica El pasaje El pagar una consulta Y los estudios El trasladarse Todo esto Los medicamentos Es una cadena De muchas Pero aquí La buena noticia Para las personas Es para las mujeres Es que Es una enfermedad Dentro de todo Yo les diría Noble Porque Con una detección Temprana Hay una gran probabilidad Pero muchísimas Probabilidades De salir adelante Y es por eso Que hemos hecho Esta alianza Para que Desde Casa Manzano Hacemos la venta De la concha rosa Que fue una idea De nosotros De Casa Manzano Para que todo Lo que se recauda Con la Con la venta O sea Los clientes Compran E íntegro Se va A Fucam Todo esto Es en el mes De octubre Esto permite Visibilizar una causa Permite visibilizar A Fucam Para que la gente Sepa que hay una asociación En donde pueden Apoyar y donar Pero también sirve Para que las mujeres Tengamos un momento De conciencia Y también El que La gente No se espante Las mujeres No nos espantemos Las mamás Quienes somos mamás Dedicamos Nuestra vida Nuestro tiempo Nuestro dinero Recursos Y todo Para la familia Para los hijos Para todo Menos para nosotras Entonces Esto es un tema Pues muy grave ¿No? Porque al final Sin una mamá No hay familia Sin una mamá No hay comunidad O sea Esto es De verdad Muy fuerte Las mamás Somos El eje El centro Y es por eso Que es muy importante Ayudar Cuidar a las mamás Darles Las herramientas Y los medios Para que ellas puedan Atenderse Fucam Fucam No solamente Hace esto De atender El tema De la detección Temprana Sino que también Es una clínica Integral Que da seguimiento Tiene tratamientos A un precio Lo que nosotros Hacemos con la concha Es hacer Que los diagnósticos Sean gratuitos ¿Sí? Fucam Hace un diagnóstico Gratuito Y en caso De que se necesite Un tratamiento Y todo Ya se buscan Otras maneras De apoyar ¿No? Pero es muy importante Que la gente Tenga la manera De que si ve algo Si las mujeres Vemos algo Que nos hace ruido Podamos atendernos En tiempo ¿No? A mí se me hace importante Esto que comentabas Que Que si bien Las mujeres Son las primeras personas Que se tienen que cuidar Y aprender A detectarse Algo anómalo En su cuerpo ¿No? Pero pues bueno También Que pues estamos Así Hermanos Este Papás Vamos Es como toda una comunidad En las que estamos Y todos dependemos Mucho de unos de los otros Entonces también Invitar a A que estemos conscientes ¿No? Y ahorita se me hace padre Que como viajeros Pues igual que está Comprando una concha Podamos Aportar un poquito ¿No? Que además están Buenísimas Están muy buenas Ya las probó Sí Están deliciosas Es una receta Que tenemos Muy Muy artesanal Pero sí Ese es el punto Que podamos Mira hay tantas causas Y tanto que se necesita Creo que lo que ha pasado También en este mundo Con la tecnología Con todas las redes sociales Es que ahora podemos Estar muy alerta Y muy atentos A todo lo que pasa Pero también tenemos La posibilidad de ayudar Bien fácil Porque ahora ya nos llega En un post En un anuncio O como sea En el Mil maneras De enterarnos De las cosas que pasan De las causas Que hay Y bueno Si quieres donar Si quieres donar También puede ser Más fácil Sí Porque esto es algo Obviamente Las enfermedades Hay que tener Mucha conciencia Y muy presente Que no solamente Las vive la persona Que está enferma Es algo que se refleja Y que llega Pues en este caso A los hijos Al esposo A la familia completa Entonces Pues sí Es muy importante Que quienes estén Oyendo este mensaje Puedan compartirlo Puedan hablar De FUKAM Hablemos de gente Que está haciendo Cosas buenas Hablemos de la gente Que tiene nobles causas Que están haciendo La diferencia Porque eso De eso se trata Que todos Desde nuestro Trinchera Desde nuestra trinchera Desde nuestro círculo De acción Hagamos alguna diferencia Pues esta es la señal Viajeras que están Escuchando este episodio Es la señal Que estaban esperando Para que hagan Una detección A tiempo Para que vayan Y se atiendan Para que no lo dejen Para después Para que no pongan Un pretexto De que no tienen Los medios Porque ahora ya Pues lo pueden hacer De manera gratuita Bueno y aprovechando También entre todas Las causas Y todas las cosas Que podemos hacer Y todas las alianzas Es importante Que no olvidemos Que octubre Es el mes rosa Y todos podemos Pintarnos de rosa Desde nuestras Distintas trincheras Aquí yo quiero Pues hacer un reconocimiento También A la empresa De PASE Porque también Es importante Que desde De todos lados Y todos Busquemos la manera De contribuir De visibilizar Este mes Y bueno Tenemos Conchas rosas Tenemos PASE rosa No nos confundan Conchas rosas En Casa Manzano PASE rosa Y queremos Y queremos saber Que haya Muchas otras cosas No muchas 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 Las empresas Que venden café Pueden hacer Un donativo Con un café Pueden hacer Un donativo Con un yogur Pueden hacer Un donativo Con una mascada Con un producto Con un servicio Hay mil maneras El caso El caso Es que todos Nos pintemos De rosa Megui Pues muchísimas Gracias Gracias Por traernos Estas conchas Viajeras Y viajeros Por favor Vayan a Casa Manzano Lleven su PASE rosa También Para que puedan Participar De esta contribución Y de esta causa Tan noble ¿Hay alguna dinámica O algo así? Hay que presentar El pase O sencillamente Llegamos a Casa Manzano Compramos ¿De dónde están? No, no Nosotros estamos Tenemos dos sucursales Tenemos Bueno El pase Ustedes ya saben Dónde lo pueden adquirir Y lo pueden usar Por todos lados Eso es muy importante Y usen su versión rosa Porque es la manera De ayudar Específicamente A Cucame Con el pase rosa No con cualquiera Y para las conchas Tenemos dos sucursales En Casa Manzano Tenemos una sucursal En Cuernavaca Tenemos ya 18 años En la avenida Teopanzolco 400 En la colonia Reforma Ahí llevamos ya muchos años Y también tenemos Una sucursal Que tenemos así Recién estrenada Un mes Estamos en la Ciudad de México Isabela Católica Número 67 La vamos a ir a visitar En el centro Y les tengo que decir Los dos lugares son hermosos Porque además Somos un lugar Que te hace conectarte Con la naturaleza Muy bien Muy bien Pues muchísimas gracias Nuevamente No pierdas tiempo Buscando efectivo Ahora puedes pagar Tus boletos de estacionamiento Desde la app Tu tag pase Disponible exclusivamente Para usuarios post pago ¿Aún no te has cambiado? Descubre los beneficios Y consulta nuestra red De cobertura Hoy mismo México desconocido Porque México También se escucha ¿Aún no te has cambiado? ¿Aún no te has cambiado? Lo que hay en vosotros Que hay en vosotros Que hay en vosotros